Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En el video de hoy les voy a mostrar algo super chulo que vi por primera vez en Kayleigh Jenner's, una de las clans de las Kardashian, aunque ella no es Kardashian, ella es Jenner, ha pedido Jenner, pero hace recientemente subió una foto, creo que fue a su Instagram, no sé si la vi directamente en su Instagram, pero la vi en una de las redes sociales y era que ella portaba como si fuera un tatu aquí en el pelo que se veía super chulo. Últimamente he visto muchas chicas que lo han portado y estaba buscando esto y compré uno en Ebay, pero estaba super lejos y no llegó nunca o no ha llegado. Pero fui a Target recientemente y encontré esto que es lo mismo y yo, no, o sea, tengo que comprarlo. Lo que costaba era $4.99, creo que fue algo así, más tax. Y quiero probar a ver si esto está bien, si funciona, si lo pega bien. Vamos a hacer como una tipo reseña de esto. Así que lo que hice fue que me hice como una media cola para el lado, porque ella lo tiene suelto el pelo como dividido aquí y se lo entra como por detrás de la oreja. Pero en este caso yo lo quise hacer así, que era de lado, para ver cómo se veía. Es que está super padre para la Navidad, ponérselo para el día de nuevo o como ustedes quieran. Pero vamos a empezar y le voy a mostrar. Viene así, en esta cajita, es super plana, es como si fuera un stickers. Y vamos a abrirlo. Trae, trae dos, sí, trae dos. Oh, esto dice que aparte del pelo también, obviamente saben que esto se pone mucho en el cuerpo, se usa muchísimo para el verano, pero sí dice que hair y body, o sea, para el pelo y para el cuerpo. Y viene así, estos dos cartoncitos que traen los stickers. Y vamos a utilizar este, no sé si se ve bien aquí, pero quiero utilizar este, sí. Este es el que quiero utilizar, así que vamos a ver cómo queda. Ok, utilicé una tijera para cortarlo, una tira, así, lo dividí. Y esto le voy a quitar como un plástico que trae, ahora que esto no sea total desastre. Uy, recientemente tengo aquí una servilleta húmeda. Vamos a empezar, no sé si colocarlo así, perdón. Lo voy a colocar más o menos, tengo aquí mi espejo, lo van a poder increíble bien. Y voy a colocarlo aquí, en esta parte de aquí, hacia abajo. Voy a colocarle un poco de ayuda, ojalá que pegue de verdad. Bueno, yo creo que funcione, la verdad tengo miedo de despegarlo. Creo que entonces me va a ser un desastre, o no me va a quedar ahí. Pero vamos a ver, qué pasa. Ok, entonces ya lo pegue, y lo que hice fue para que se pegara una servilleta húmeda, casi enchumbada de agua, que no le veo mucho como el sentido, aunque si tú tienes el pelo lacio, esto lo que va a hacer es que te lo va a dañar, y te lo va a poner cajoso, y te lo va a suciar. Pero por eso yo lo que hice fue que me hice una media cola, los sujeté bien apretadito esta parte de aquí, con unos bobby pins, o sea, unos pinchos, como le quieran llamar. Y vamos a levantarlo, a ver si queda... OMG. Se ve súper cute. Se ve lindo, ¿verdad que sí? ¡Qué chulo! Miren qué lindo se ve. Si quiero me puedo poner otro. Pero creo que sería demasiado. Miren qué lindo se ve. Se queda súper bello, me encanta. Está súper chulo. Creo que voy a poner otro. O sea, miren qué lindo se ve. Esto es una buena opción para el día de Navidad. Solo creo que voy a hacer con algo que era así. Creo que con el pelo suelto se veía bonito también, como ustedes quieran. Pero quise experimentar así, para que ustedes den un ejemplo, ya ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Ok. Me pegué otro aquí. So. Se ve mejor. Me gusta más así. Como con dos. De verdad es que se ve súper chulo. Y mi tío, da como un azorado aquí, mirad. Vas a salir en mi video. Tu presencia va a salir en mi video. OMG. Es súper cute. Así como lo tiene ella. Como lo tiene ella aquí, la muchacha de la imagen está súper raro porque tiene demasiado. Pero siento como que así se ve más bonito. No sé. Se ve diferente. Algo diferente. Así que si quieren saber dónde conseguir esto, lo pueden encontrar en Target. El departamento donde estaba era en un pasillo. No sé en qué área era que lo tenía. Fue ahí que lo encontré. Pero se supone que tiene que estar en el área de donde están los productos para el pelo. O cosas para el pelo. Como la gomita. Y cosas así. Así que ya saben. Si quieren uno de estos, vayan a Target. Pídanlo por internet. Por eBay. O por Amazon. Le voy a dejar un link aquí abaito en la caída de descripción. De eBay. Donde pueden conseguirlo. La verdad es que está súper barato. Cuesta como 3 dólares por ahí más o menos. Así que. Si lo quieren. Cómprenlo porque lo recomiendo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, no olviden de darle un like. De suscribirse al canal para seguir viendo más videos. Y mi tío sigue mirándome. No se olviden de darle un like. De suscribirse al canal para seguir viendo más videos. Esto es todo por el video de hoy. Un besito. Y hasta el próximo video.